Primero quiero agradecer a Marco Gudiño, a la gente de Maratón. Recibir esto de un jugador como el Tano. Yo tenía la memoria del partido ese contra Boca y River, pensaba que era el 81, esa Copa Libertadores. Pero recuerdo hasta las alineaciones que tenía el club. El Tano, junto a Religio, luego vino el Pito Montaño, Juan Peña, Almedio Angulo, otro que pegaba duro. Ovidio, de 10. Dao Utrino, de izquierda. El Chancho, el Chancho y el de San Libertadores. ¿Y el no de Panichelli? Panichelli. Y se enamoró de esa época cuando empezaba a ir a la cancha y realmente, y todo el castigo era mío en el estadio. Y hoy compartir este momento con mi padre, que tiene 83 años, me llevaba a la cancha, Dios gracias igual que vos, camina, llega tranquilo, no quiere cambiarse la curva azul, quiere seguir yendo ahí. Mi mamá, que seguro es lo que me da vida en este momento, mi familia, mi esposo, mis hijos, mi directorio. Nunca he sido de ser posesivo sin mí, porque no me siento dueño a nada, pero siempre soy mi plantel, porque vivimos diariamente. Mi cuerpo técnico y mi tigre, grande y campeón. Gracias. Muy bien, va a entrar a también Héctor Montes. Bueno, Taro dice que no le han regalado, ¿cierto? Y hay una época muy triste en disinclusión, incluso en los últimos años, que nunca se ha despedido un jugador de la mejor manera. Los últimos, incluso, que han partido el club este año, he tratado de que vayan de la mejor manera, porque es así el fútbol. Pero hay un momento en que el club, la institución, tiene que reconocer. Y mirar cuántos años después, el Taro nunca tiene una despedida, a pesar de la gloria y lo que ha sido para el club. No compensa en nada, pero sí creo que es mucho de corazón Taro. Este presente también del Tigre y Maratón para ti, y agradecerte toda la vida por lo que ha hecho, fue una gran institución. Y seguir acá en Bolivia, además. Hoy está Altano Fontana recibiendo la camiseta con el moratorio de los 115 años de fundación de Diestrongues. Hoy está Altano Fontana, el club histórico jugador, defensor central de Diestrongues. Merecidísimo reconocimiento a Altano. Le va a entregar la camiseta en sus manos el presidente de Diestrongues, Héctor Montes. Es una bella camiseta, mis amigos. punto, detenidos. ¡Cifra! ¡Aplausos! ¡Muchas gracias! Le bebo un aplauso a Altano Fontana. A Altano Atlegográfico. Muchísimas gracias. 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 Gracias.